La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha informado de que en los presupuestos de 2020 hay una partida de 622.000 euros destinados a los estudios previos y a la redacción del inicio del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. En rueda de prensa ha explicado que esta cantidad, además, habría que sumar otra partida de 50.000 euros que la Junta tenía previstos en los presupuestos del año 2019. No obstante, para que esto sea posible, el Ayuntamiento de Cádiz debe ceder los terrenos a la Junta para la puesta en marcha de los diversos estudios. Si los terrenos no son de la Junta de Andalucía, no se pueden hacer los estudios previos ni iniciar la redacción del proyecto, según ha asegurado Ana Mestre. Por su parte, el consistorio ya ha asegurado que se está ultimando el último paso administrativo para que el Pleno acuerde la cesión de dichos terrenos. En cuatro ocasiones, la documentación necesaria y, además, hemos confirmado en estos días aquello que ponía en duda el alcalde de la ciudad, sin duda alguna, de manera interesada para confundir a la sociedad, del presupuesto que había o no que lo cuestionaba. Y nosotros lo que hemos venido a confirmar estos días es que, efectivamente, el presupuesto que hay previsto ahora mismo para los estudios previos y para la propia redacción del inicio del proyecto son 622.000 euros, a los cuales habría que sumar 50.000 euros que estaban previstos en el presupuesto del año 2019. Por tanto, el Ayuntamiento es el que debe cumplir su palabra y es el que debe propiciar que los terrenos puedan ser cedidos a la Junta de Andalucía.